ya vale que salida la mía qué suerte si no lógico y cabalos adelante puedes abrir aquí sí sí yo creo que te quiere llevar ¡Sí, Aníbal! ¡Sí, Aníbal! ¡Dale, Yesenia! ¡Sí, Aníbal! ¡Sí, Aníbal! ¡Ay, Dios! ¡Todo el agua tapa! ¡Todo el agua! ¡Todo el agua que va para abajo! ¡Toda la llave la sirve atrás! ¡Ya le va a pegar las nalgas! ¡Las Yesenia! ¡Ey! ¡Depansa! ¡Déle! ¡Déle! ¡Desesperado, rápido! ¡Roki, saludito! ¡Diviertete! ¡Saludos, Rocky! ¡Ahí está Silvia! ¡Hey, bueno! ¡Gracias! ¡Jefe, gracias! ¡Pero mejor que no bailo por toda la lectura! ¡Dice! ¡Ya mira! ¡Dice! ¡Gracias! 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 ¡Que Dios oiga por el apoyo que usted nos tiene hacia nosotros! ¡Que Dios me la bendiga! ¡Un fuerte abrazo a usted! ¡A Jimena y a su hija de Rosita! ¡Bendiciones, Don Chamba! ¡Ahí estamos! ¡Saludos a todos los que vienen llegando! ¡Bienvenido! ¡Feliz tarde! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Emperatriz! ¡Dice! ¡A dónde está! ¡No la leí! ¡Saludos, Esperatriz! ¡Ahí está! ¡Saludito! ¡Saludos a todos los que vienen llegando! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Dice! ¡Saludos! ¡Así que bienvenido! ¡Gracias por estar acá! ¡No! ¡Bienvenido! ¡Debajo del canopi! ¡Vamos a grabar! ¡Porque! ¡Aquí a la comanda de teléfono! ¡Súper caliente! ¡Juey Martin! ¡Aquí descansando! ¿Y tú qué tal? ¡Dice! ¡Rocky! ¡Rocky! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias! ¡Víctor! ¡Dice! ¡Ya saben para ti! ¡Iguanas! ¡Ranas! ¡Rocky! Igual dice! ¡Qué rico! ¡Está bien heladito! ¡Está bien! ¡Rico! ¡El clima! ¡Está bien para el desierto! ¡Que vamos allá para Estados Unidos! ¡Aprovechen! ¡Aprovechen el calor! ¡Que es día gratis! ¡Hay demorada! ¡Aprovechen! ¡Aprovechen! ¡Para que no está fallando! ¡Para que no está fallando! ¡Y veas! ¡Bravo! ¡Hey! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo soy la pi-pi-pi-pau! para que no te dejo todo lo pegue y te voy a venir tengo todo lo que me quieres y yo soy la pipi y pavo aunque no tengo mucho pez pero te voy a venir tengo todo lo que quieres que me vienes pero allá habla pero allá dice Menichoco y en la cama que me vienes y en la cama que me vienes y en la cama que me vienes tu dejo una cama que me vienes y en la cama que me vienes muy amable eso la he ido vamos a meter la cama que me vienes coming 28, tenemos 69, que bárbaro vamos rico, tenemos los live vamos a ver quien es la quinceañera tenemos los live, gracias a su quinceañera Juanca, saluditos bienvenidos gracias por estar aquí con mi padre me gusta bailar al fandango y juegamos un gol con ella me miren mis ponacheras y la gorra no se me cae me estoy jugando un avión también me arranca el pelo me tiré de un edificio y la gorra no se me cae hasta ahorita si Juanca la gorra no se me cae 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 con este calor y saco que bárbaros que bárbaros como tiene el aguante ya lo vieron ya lo vieron con saco que va? ah si ah esta dando choque si que le dice? dice yo marty porque le dije a mi amor solo un pedacito de la canción nos cantaron todas las chiles la gorra no se me cae bienvenida gracias por estar aqui conectada con diviertete hola diviertete saluditos de los angeles california saluditos niadores que tal como estan? que bárbaro venga a bailar aqui con derecho a que te dejo una buena sudada Nosotros que estamos parados estamos sudando Marielmina que hace calor dice yo Señorita cumbia Que le guste bailar Que le guste bailar Oiga señorita cumbia Que le guste gozar Oiga señorita cumbia Que le guste bailar Ah si esta la señorita cumbia mirado Si ahí anda Esta bueno este combo solo sangolote anda hoy Esta canción de la cheneci Esta la señorita cumbia cantando De los Cucas Vamos que llamo Hola oso de peluche 34 dice Juan Palomo saludito Bienvenido gracias Juan por el saludito Y ese like que vamos a dejarlo ahí Bienvenido bienvenidos En peluche dice ese chico de esa avenida Si el de las avenidas Tenía rato de no verlo bailar verdad El papá de Chayanga no es el de verde ya no Pura microbusera de la 42 yo ahí dice Esta mi amor O si usted baila dice No si bailo pero bailo con Con mi amor Y tengo prohibido bailar No mentira No bailo casi Me da pena Pero si cuando bailo Bailo con crisis Yo se que voy a ir A dar unos